Música Los vampiros son conocidos Los vampiros son conocidos Los vampiros son Chamare Los vampiros son conocidos Por todo el mundo Y el mayor exponente, creo yo Es el vampiro del que estoy disfrazado Es un vampiro Sin embargo, hay muchos otros que desconocemos Soy Percy Y en esta oportunidad conoceremos Todos los tipos de vampiros Y si dices que eres vampiro Te dan una gaseosa gratis en el cine Y no, los que brillan no son vampiros No olvides dejar tu like Y suscribirte que es casi obligatorio En este canal Sin nada más que decir Comencemos Baitil Es mencionado en el libro tibetano de los muertos Pertenece al folclore indio Este tipo de vampiro Es descrito como mitad hombre y mitad murciélago De medio metro de alto Tiene la habilidad de transformarse En un espíritu invencible incorpóreo Tiene el poder de poseer cadáveres Y congelar o desmayar a personas Por el miedo que les causa Dampir Pertenece al folclore gitano y eslavo Es un híbrido entre vampiro y humano Mayormente masculino Es representado como un cazador de vampiros en la cultura moderna Debes tener músculos en los músculos A diferencia de lo que en otras leyendas se cree Los vampiros no son estériles Tenemos ejemplos como Blade de Marvel Comics Jigar Khor También pertenece entre el folclore de la India Siempre es considerada femenina Es una vampireza que se alimenta del hígado humano Sacándoselo con sus propias manos Después de sacarle ese hígado Los devoran como un increíble manjar Es un vampiro perteneciente al pueblo Akan En África Su leyenda se expandió hasta Costa de Marfil E incluso llegó a Jamaica por los esclavos africanos Lo que los diferencia a estos vampiros Es que los colmillos y garras son de hierro Tienen piel rosada, cabello naranja Y garras en los pies para treparse en los árboles Se alimentan de cazadores Mordiéndolos en el dedo pulgar Chiang Shi Perteneciente al folclore chino Se parece más a un zombie Todos los muertos a los que un gato le salta encima Se convierten en un Chiang Shi Son ciegos y avanzan dando saltos Se alimentan de sus víctimas absorbiendo su aliento y sangre Tienen el poder de crear vendavales con su aliento venenoso Cambiar de forma y tener uñas de espadas Dravgar Vampiros pertenecientes al folclore vikingo Son criaturas que viven en los cementerios vikingos protegiendo sus tesoros De noche cuentan su oro meticulosamente Tienen una fuerza sobrehumana Poseen piel blanca o totalmente negra Su hedor es tal que llenan de miedo a sus víctimas Son casi invencibles ya que son inmunes a las armas La única forma de derrotarlos es destruirlos por completo con fuego Nosferatu El vampiro más popular de la lista Drácula pertenece a este tipo ¿Qué parte no entendiste de príncipe de la oscuridad? Bram Stoker es el responsable de la popularidad de este tipo de vampiros Carmilla de Sheridan Lefanú Y Lestat de crónicas vampíricas Así como Damon Salvatore Pertenecen también a esta línea Equiminu Proveniente de la mitología siria Es un ente mitad fantasma y mitad vampiro Existen debido a un entierro inadecuado Y deambulan por la tierra esperando apoderarse del cuerpo de algún ser humano Puede hacerse invisible Es neutralizado por un exorcismo o asesinado con armas de madera Zampiro Vampiros de Albania Los recordarás por tener cierto parecido a Voldemort Explicando el por qué Voldemort y sus secuaces viajan a Albania para escapar Son vampiros que habitan en las montañas y merodean con paños mortuorios Tienen rostros cadavéricos Ojos muy grandes y brillosos Grandes colmillos y usan tacones altos en sus zapatos A veces usan túnicas negras Solo los lobos tienen el poder para detener a estos vampiros Estrigoi Son vampiros pertenecientes a Rumania Son prácticamente iguales a los Nosferatu Con aspectos como ser incapaces de verse en los espejos Odian el ajo y los símbolos cristianos Lo único que los diferencia de los Nosferatu es que viven en bandadas O Wengas Perteneciente a Guinea, al oeste de África Se crean por malvados magos que han muerto o intentan regresar de la muerte ¡Malvado! ¡Desaparece! ¡Destruya al maligno! Poseen grandes manos en forma de ganchos y se alimentan de sangre Mara Son vampiros eslavos, generalmente femeninos Son también conocidos en el pueblo Cachube en Canadá Son espíritus de niñas fallecidas no bautizadas Y cuando se enamoran de un hombre Los visitan de noche para estrangularlos y beber su sangre Pero en otras leyendas se dice que se alimentan de la sangre de los niños ¡Mamá! ¡Papá! ¡Parte! ¡Está muerto! ¡Así es! ¡Muerto de ganas de ir a la tierra de Tommy y Dali! Gracias por acompañarme en esta aventura Te envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video ¡Hasta pronto!